La ley contra el racismo no viola la libertad de expresión, no prohíbe la opinión, no coarta las ideas. Lo que sanciona son estos casos. Contra estos coñas malditos, hijos de puta. Odio a esa raza maldita. Oficialmente esa ley me la paso por las pelotas. Los coñas malparidos, engendro de llama en piedra. La ley contra el racismo protege a todas y a todos los bolivianos. La Bolivia de hoy no discrimina.